En este programa de compras en navidad, que es una guía navieña comercial en televisión todos los días por su canal 3D Cabletica, sin duda alguna, una de las opciones que yo personalmente le quiero recomendar, y que usted amigo sancarleño, alguna vez en la vida ha tenido que ir a comprar acá, su ropa de las mejores marcas, ropa para toda la familia, estamos hablando de Tienda Mil, Tienda Mil, donde estamos ubicados frente al Banco de Costa Rica, en la entrada al mercado municipal, estamos con nosotros, su propietario Marlene Chávez, no nos acompaña ahorita su propietario, don José Manuel, no nos acompaña por acá, el Popular Galleta, pero estamos con Marlene Chávez. Marlene, dale la bienvenida a este programa de compras en navidad, y lo que queremos es facilitarle a esos televidentes sus compras en navidad y que vengan acá a Tienda Mil. Aquí con mucho cariño los atendemos en Tienda Mil en esta navidad, tenemos muy bonitos artículos, camisetas de moda, de diferentes marcas, colores, que se están usando tanto como en esta navidad, los fusias, azules, rayas, pantalones, y camisas muy bonitas para las cenas de los muchachos ahora que van a graduarse, también para toda ocasión le ofrecemos lindos artículos, regalos para el amigo secreto de la marca Toast, también tenemos una joyería preciosa, aquí ahorita estamos vendiendo algunos jueguitos muy lindos, y es un regalo fino, bonito, y súper elegante, y de muy buena calidad. Marlene, sin duda alguna, toda la vida de ustedes, de estar acá en el comercio sancarleño, ¿cuántos años ya para los clientes que ahorita dicen, bueno, sí, yo sigo cliente de Marlene, soy cliente de Galletas, ¿cuántos años de estar acá en el comercio? Ya estamos cumpliendo 30 años desde estar aquí ubicados, y siempre estamos aquí con mucho gusto para servirles, ¿verdad?, en todo lo que necesiten. Marlene, también, aparte de toda la gran variedad de ropa que ustedes tienen para toda la familia, de marcas muy reconocidas, ya saben, horario hasta las 7 de la noche. Estamos de 9 a 10 de la noche, toda la noche, digamos, de 9, generalmente, estos días son a las 9 de la noche, pero ya las últimas semanas a las 10 de la noche, 11 de la noche, y estaremos aquí para servirles. Ok, Marlene, el gran servicio que brindan, ahorita vamos a pedirle a nuestro camarón porque haga toma de las muchachas que están dándole un gran servicio a los hombres que están acá, frente al barco Costa Rica, en la calle El Comercio, en la entrada principal del mercado municipal. Sin duda alguna, Marlene, también quiero hablar de otro negocio que es familiar, que es de tu hija, que es de Rebeca Rillón, y gran amiga nuestra también. Rebeca está ya ubicada al costado del Colegio de la Fortuna, que también hacer una invitación a los amigos de Fortuna que nos ven, para que vayan a comprar la ropa allá a Boutique Frente también. Sí, aquí también tenemos lindas blusas y a mitad de precio, es algo exclusivo, unas blusas muy lindas, pantalones, y precios inmejorables, ¿verdad? De la moda y para todo tipo de personas, desde jovencitas hasta adultos. Siendo alguna gran variedad. Uy, sí, lindísimo. Y también aquí les damos el servicio de empaque, digamos, todo regalo va empacado y es cortesía la casa. ¿Es cortesía? Sí, el regalo viene en cajitas con moños, bueno, tenemos cajitas con moños, la colilla. Saquemos una cajita, doña Marlene, para que la vean. Vamos a ponerle el mollo aquí. Vamos a ver la cajita de lo que es el empaque que trabaja doña Marlene acá en Tienda Mil, una gran opción porque usted viene, compra su artículo, compra su vestuario, su ropa, su camiseta, su camisa, su traje, usted ama, y se lo van totalmente empacado. Marlene, realmente un gran servicio y cortesía de la casa, ¿verdad? Exactamente, para que ya vayan con su regalito incluido y sin mayor costo, porque eso es gratuito, es gratis, es una cortesía con mucho cariño que le damos a los clientes. Sin duda alguna, grandes amigos nuestros, estamos hablando de José Manuel Brilloni, el conocido como Galleta y Marlene Chávez también, dos empresarios, toda la vida han estado aquí, 30 años, nos dicen ya Marlene que tienen de estar ubicados en la entrada principal del mercado municipal, frente al Banco de Costa Rica, en la calle de comercio. No queda más, Marlene, que agradecerle a usted, que agradecerle a Galleta, y también que visite en Tienda Mil para esta Navidad, para que hagan usted, amigo televidente, su compra de navideño. Venga y acérquese y haga su apartado navideño, no se espere para el último, invierta su guinaldo bien y venga acá a Tienda Mil. Tienda Mil, gran opción en el de compras en Navidad y allá en Fortuna, Boutique Freya también. Y un mensaje para todos nuestros clientes, que con mucho cariño los atendemos y que cada vez queremos ser mejores y por eso día a día tenemos que ir mejorando nuestro servicio, y muchas bendiciones en esta Navidad y aquí los esperamos en estos días. Tienda Mil, gran opción para esta Navidad, para toda la familia, la mejor ropa, las mejores marcas, estamos en la entrada del mercado municipal, acá está Galleta, está Doña Marlene Chávez, con la mayor atención en Tienda Mil. Vamos con más en nuestro programa de compras en Navidad.